Cuando sientes que la vida ya no escribe, que no hay sitio para creer, que perdiste el equipaje y lo cuidaste, ¿para qué? ¿Para qué llorar los aros de la suerte y ahogarse con cuidado para ver si la marea se detiene y luego crece? Te amaré con cuidado para que no me arrepientas y luego entierres mi legado. Te amaré con cuidado por si escuchas otras voces y te alejas de mi lado, Te amaré con cuidado, te amaré muy despacio, para que no me hagas daño. Y cuando piensas que la vida está de toque, que hay susurros de dolor, ¿Qué tardaste en entender aquel amor? Una beca para estudiar en el exterior. Así es. Y ya todo está listo. Lo entiendo, papá. Eso significa mucho dinero, un cupo en la universidad, un montón de cosas. Bueno, bueno, en realidad se trata de un convenio que hay con una universidad allá en Inglaterra. Ellos anualmente otorgan becas aquí y a usted, hijo, le tocó una. Eso es como una mesada, una cantidad fija que le dan mensualmente para que usted pueda pagar sus estudios, sus libros, incluso va a poder ir al cine y hasta el teatro. Recuerda que esa gente es muy culta. Ah, yo debo estar soñando. Sí, yo conozco sobre esas becas y sé que solamente se las dan a los graduados, pero ¿cómo la consiguió? Porque eso solamente se lo dan a la gente que está conectada con el gobierno. Bueno, bueno, mijo, usted sabe que yo también tengo mis contactos, ¿no? Un amigo mío se enteró y me hizo la caridad de recomendarlo. ¿Y de qué tanto hablan? Estamos hablando de una beca para que nuestro hijo se vaya a estudiar al exterior. Ajá. No me vayas a reclamar, Ramón. Estuve poniendo una carta en el correo y también estuve dando paseo. Y como siempre, perdiendo el tiempo como lo hago todos los días. Yo no le estoy diciendo nada. Sí, pero sé que me quieres reclamar algo. Solo me estoy adelantando. Lástima que en estos momentos tenga otras cosas en que perder mi tiempo. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué tienes? Felipa fue a hablar con el padre Rómulo para meterse a monja. ¿Qué? No. ¿Qué tiene de gracioso? Ay, no, no. Es que... Felipa, tu hija, de monja. No, es que no, no, no. Es que no me lo imagino. Esto tiene que ser una broma. Le estoy hablando en serio, Purita. Bueno, yo también me estoy riendo en serio. Pero es... Felipa, de monja. No, es que es lo más gracioso que yo he escuchado en meses, Ramón. Un espectáculo. Debe de ser un espectáculo. Definitivamente. Usted nunca podrá congeniar conmigo. Conmigo. Ajá. Coma. Para que me acompañe un cagua. Que no voy a ninguna parte Te va a terminar colmándome la paciencia Termino de comer y me voy Pues así no son las cosas ¡Ya me cansé! Y si no es por las buenas, entonces será por las malas Y que yo no sepa que se están comiendo el pan de hostias Porque eso va a tener penitencia Padre, lo busca el señor Ramón Linares Bueno, hágalo pasar y llévese estos cuatreros Y me le hace lavar bien las manos porque, mira, tienen las uñas negras Y así como van a ayudar en el oficio, vamos Padre, y las orejas también, así que vénganse para darle un buen baño Buenas, ¿cómo está padre? Adelante, doctor Linares Me imagino que ya habló con su hija y me trae una respuesta Sí, sí padre, así es Ella insiste en querer ser monja Así me parece Pero, aunque ella insista, padre Yo quería decirle con todo mi respeto que Yo no voy a dar el consentimiento para que eso suceda Aunque sea una decisión de su hija Aunque así sea No voy a dar ni el permiso, ni el consentimiento Es más, me opongo definitivamente a eso Ana, usted tenía tiempo que no venía por acá Estaba enferma A usted también es bien rara verlo por el río, señor Eusebia Ana todavía está delicada La estoy cuidando Entonces debería ser usted que encargar el agua Ana tiene que ganarse el pan que le doy Pero bueno, Álvaro, ¿cuándo va a venir por mí? ¿Hasta cuándo me voy a aguantar este maltrato? ¿Y a usted qué le pasa, Ana, que está tan callada? ¿Será que le hubiera enamorado? Vámonos, Ana Ana, espérese Póngase un poquito de árnica y un esos golpes Es bueno para los morados Vamos ¡Ay, se me olvidaba! Creo que tienen visita De camino para acá pasé cerca de su casa Había un carro y un hombre esperando ¡Ese es mío! ¡Mire por mí! Usted se aguanta Usted se espera Mire usted, Teresita, no se me vaya a estar enamorando por ahí Mucho fundamento ¿Oyó? Sí, mami Mire que usted lo que va a cuidar es a su hermano Y a la primera queja me la devuelvo en rapidito ¿Está bien, no? Sí, mami Vamos, vamos Se van a perder el autobús de hoy Sí Ya todo está afuera Ok Ay, muchachita Échame la bendición Dios me la bendiga, hijo Dios me la bendiga Sí Ay, se me cuida, ok Chao ¿Y usted? Consígase una buena muchacha por allá Que lo quiera y lo haga muy feliz ¿Oyó? Yo tengo que ir No tan rápido Espérese un momento Yo tengo que llegar Viene por mí ¿Cómo está tan segura? Porque lo sé Suelte Está loca Si cree que la voy a dejar ir a ningún lado Suelte Me gusta No tener ningún derecho No va para ninguna parte Usted Ni nadie me lo va a impedir Es mi vida Es mi felicidad Y yo tengo derecho a ser feliz ¡Ana! 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 ¿Partieron? No, todavía no Pero yo vine para no dejarla sola a usted Ay, Ilazar ¿Yo qué importo? Era bueno que se quedara Y le dijera adiós a los muchachos Un año Pasa rápido, mujer Vamos a pensar en cuando ellos vuelvan Para no estar tristes ¿Quién será? Yo abro ¿Cómo está, doña Dulce? ¿Está su marido por aquí? Don Víctor, por supuesto Pasa adelante De Ilazar, lo buscan Gracias De sorpresa, don Víctor ¿Cómo está? Supe que ya su hijo se había ido Sí Lo acabo de dejar en el autobús Bueno No quería malograrles lo bonito de la despedida Y por eso es que recién vengo ahora Para arrestarlo ¿Qué dijo? ¿Pero para arrestarme a mí? Sí, ahí Yo no he hecho nada Hay una orden de arresto en contra de usted Por consideración viene personalmente en vez de enviar a un policía Las asociores Me demandan Sí Lo acusan de estafa Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Te amaré muy despacio Gracias ¿Sabe algo, Álvaro? Siempre es de buena suerte hacer Una promesa o juramento cuando uno sale de un viaje largo ¿Y usted qué va a jurar? Que voy a ser muy importante en esta vida ¿Y usted? Una vez juré graduarme y volver a... Volver, nada más ¿Y ahora qué promete? Ahora... Quisiera olvidar Pero no sé si eso se puede prometer Si usted se le propone puede olvidar todo lo que quiera Quisiera olvidar una sola cosa Una sola persona Pero si yo no he estafado a nadie La demanda la está llevando el doctor Linares A pedido de la señorita Águeda Bueno, yo puedo presentar las cuentas Todo está en orden, todo está legal ¿Qué le puedo decir yo? Esto es tan desagradable para mí Pero usted va a tener que demostrar su inocencia Y si lo hace, no pasará nada Bueno, pero no se lo pueden llevar preso Don Victor Es un arresto preventivo ¿Qué le puedo decir yo, señora? Yo me encontré con esa demanda esta mañana en mi oficina Bueno, Eleazar necesitará un abogado No, no, no Yo me defiendo solo Las osores no van a manchar mi nombre Incluso son ustedes Usted me dirá si se male Esperar que su hijo se fuera Porque si no, mando a detener inmediatamente ese autobús Para que traigan a su hijo para que lo defiendan Álvaro Ya estoy aquí Álvaro Sí Creí que era otra persona Efectivamente Es usted ¡Ana! ¡Ana! Sí Yo soy Ana Eleazar, Álvaro es abogado Sí Pero yo no quiero verlo metido en este asunto Yo puedo defenderme solo Está bien, don Víctor Mi hijo Está a punto de iniciar una nueva vida Tiene muchas cosas en qué pensar Y en qué ocuparse Bueno, usted es quien decide Si es no, es no Pues no Pero, don Víctor Usted no tiene por qué llevárselo preso Usted lo conoce Usted sabe quién es él, ¿no? ¿Sabe una cosa? Lo que más me desagrada de este trabajo Es precisamente esto Pero por ahora no puedo hacer nada Solo pedirle que me acompañe, por favor Y usted, señora Dulce Si quiere puede llevarle una ropita Una comida, algo No, no No se preocupe, mujer Yo voy a salir inmediatamente de ahí No se preocupe Las asesores No tienen nada que oponer en mi contra No sé por qué me sorprendo Debería esperar lo que sea de gente como ustedes Que solo saben engañar A mí no me gusta engañar a nadie Y yo tuve que ocultar quién era En su casa Porque era la única forma de estar Junto a mi papá hasta el último momento Mire, señorita Usore Seguramente usted viene a hablar conmigo Así que mire, Ana Vamos para allá adentro No Precisamente con ella es que voy a hablar Con usted puedo hablar luego, Eusebia Déjenos solas Sí, sí Sí, como usted diga Pero yo voy a estar aquí afuerita Por si cualquier cosa, ¿oyó? Si le sirve de algo Yo le pido perdón Por no haberle dicho quién era desde el principio No empiece por ahí Porque entonces va a tener que pedirme perdón Por haber manchado nuestro buen nombre Con tan solo nacer Pero yo no tengo la culpa de eso Sí la tiene Usted ha ido a morirse antes de nacer Y yo lo voy a morir Y será el único fin de mi vida Y se lo pude ¿Y cuánto más nos falta para irnos? No sé, quién sabe Yo tengo hambre Bueno, ¿y cómo hace algo de eso Que nos hizo mamá para el viaje? ¿Y para después? Siempre hay paradas En los comedores de la carretera, Teresita A mí no me gusta comer en cualquier parte Y usted lo sabe Teresita No se me ponga quisquillosa, ¿sí? Acuérdese lo que nos dijeron Antes de salir de la casa Que en lo que empezara a fastidiar La devolviera Uy, yo me corto bien Yo soy una niña huel Besito Olvidar Tengo que olvidar No me hagas daño Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Para creer Usted sabe Para la vida que me ha tocado vivir No habría sido tan malo no haber nacido nunca Y así No habría sido un dolor para usted Ni para mí misma Yo la veo y Es cierto que tiene un aire Un Cierto parecido Con nuestra familia Pero eso no significa que tenga sangre o sores Muchos hombres Buscan en la mujer de la que se enamoran Atractivos de su propia madre Como yo no conocía a la que la trajo al mundo No puedo estar segura de que el parecido no le venga por ella ¿Y eso qué tiene que ver? Yo tampoco conocí a mi madre Ni siquiera tuve ese derecho Entonces usted menos que nadie puede tener la certeza De que es hija de Emilio Sores Mi papá lo sabía Y al despedirse Él me lo aseguró Y para mí Eso es suficiente Puedo Mi hermano era un sentimental Capaz de creer en cualquier cosa A él también pudieron engañarlo Tal vez Su madre No fue muy honesta con él Y ahora Quiero ofender a la que me dio el ser ¿Pero qué es lo que usted quiere? Convencerme De que no soy hija de su hermano De que por mis venas no corre sangre o sores ¿Pero lo que me ha servido eso? Para vivir en este encierro Con una mujer como Uceña Que me odia Te esperanto como una tonta Que mi papá algún día veniera a buscarme No No le parece que ya he pagado suficiente Para pretender ser hija de un sores No A través de sus palabras puedo ver la clase de mala agradecida que es De no ser por nosotros Podría haberse muerto en la calle Indigente Como un perro vagabundo Entonces le agradezco Toda la ayuda que me ha dado los ojos sores Pero ya no quiero nada de ustedes Ni su ayuda Ni su odio Y antes de darse vida Ni una ayuda más de ustedes Prefiero vivir de la caridad Y la limón Ahora sí es verdad que me las arreglé yo ¿Qué tanto hablarán esas mujeres allá adentro? ¿Y si es que se quieren llevar a Ana? ¿Y si la que termina por fuera soy yo? ¿Cómo haré yo para escuchar el guito para salir de duda? Me es difícil creerle puesto que ya hasta logró Tener el apellido Osores ¿Yo? ¿Un Osores? No sea agarra desentendida Que usted sabe perfectamente de qué artilugio se valió para lograrlo No me venga ahora con su carita de inocente A hacerme falsas proclamas Diciendo que no le interesa nuestra fortuna ¿Usted? ¿Usted me está queriendo decir que mi papá me reconoció como su hija legalmente? No tengo que decírselo, usted lo sabe perfectamente Pero no se vaya a pensar que su cómplice va a quedar sin castigo por esto Todos van a pagar ¿Mi cómplice? Yo no sé de qué me está hablando Usted debe hacer mesías y quién sabe cuántos más Me juro que no sé nada Yo no sé de qué me está hablando Entonces siga haciéndose la boba Porque hasta ahora esa actitud le ha dado muy buenos resultados Créeme Yo no sé de qué me hable Mire, don Víctor Ya está bueno hacer esperar a la gente Hoy tenemos un mitin ¿Con qué cabeza me pide usted Que yo piense ahora en política? Ah, bueno, si lo dice por lo de don Eleazar En esa celda no le va a pasar nada malo Y su mujer lo va a poder visitar cuando quiera ¿Qué Eleazar? Ni qué ocho cuartos ¿Usted no entiende que yo no me hallo Desde que no sé nada de mi Anita? Bueno, y en el pueblo no está Porque mire que yo estaba echando ojo por todas partes ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir hasta la casa de ella La vamos a ir a buscar allá mismo Y en este instante Así que preparo el carro Y ya Debo irme Solo quería decirle que a estas alturas Ya Eleazar Mesías debe estar Tras las rejas Y que yo me encargaré Que ni un solo centavo De la fortuna de los osores Caiga en manos suyas Pero Dios mío Y yo que creí que la peor persona Que yo había conocido en esta vida Era la señora Eusebia Pero me equivoqué Ya veo que me equivoqué Y no me conoce suficientemente Puedo convertir su vida En un completo infierno ¿Sabes? Señorita Ya le dije que no quiero nada de ustedes Ni siquiera el apellido que me deja mi papá Entonces puede firmarme unos papeles Que la liberarán De eso que usted no quiere Pues yo le firmo todo lo que usted quiera Yo renuncio a todo lo que me deja mi papá Cualquier cosa con tal de ser libre Y de no tener nada que ver con usted Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Las damas del sagrado Estamos a su disposición para ayudarle en lo que sea, padre Ese es el sentido y la meta en nuestra vida Ayudar Muy bien y se lo agradezco Yo creo que este asunto se resuelva de la manera más sencilla La muchacha se llama Felipa Es la hija del doctor Linares Ajá Y según creo entender Es ella la que quiere ser monja Y es el padre el que no quiere Exactamente Yo no quiero forzar las cosas El asunto sería irla aprobando a ella en sus votos Antes de que se comprometa definitivamente con nuestro señor Y luego poco a poco ir convenciendo al padre Bueno padre Será como usted diga Nosotras estamos dispuestas a ayudarlo en lo que sea Felipa ¿Estás muy apurada? Sí ¿Por qué? No sé Pensé que si me esperabas un poco podíamos salir juntas Voy a la iglesia Pero podríamos pasear un poco y conversar Dije que voy a la iglesia Tu papá me comentó que quieres meterte a monja Sí ¿Tiene algún inconveniente? Yo he estado pensando Y quizás podía hacerte cambiar de idea Hacerte ver que la vida no es tan aburrida como muestran en este pueblo Donde una muchacha como tú no tiene mucho que hacer No es por aburrimiento que quiero ser monja ¿Y entonces por qué? Porque sí Porque quiero Pero podríamos salir un rato O conversar De repente No sé Hasta podría aconsejarte ¿Qué? ¿Aconsejarme? Usted sería la última persona a quien yo le pediría un consejo Ahora con su permiso Bien Total Es subida, no la mía El carro está listo, Paíto ¿Cuántas veces le he dicho que no me llame así, que me compromete? Y a mí me compromete que usted no me termine de reconocer una buena vez Tampoco es tan fácil ser el hijo bastardo del jefe civil No hable tanta estupidez, ¿quiere? Los hombres no necesitamos del apellido del padre Son estupideces de la gente A la gente siempre le gusta hablar de más Pero cuando uno quiere tener información de la gente No le sueltan prenda ¿Usted cree que en estas horas nadie sabe nada de mi Anita? Tampoco hablan de las mallas que usted ha sido pa Pa sacar el hijo de don Eleazar del pueblo El secreto para triunfar en la política y en el amor Es hacerle creer al enemigo que uno es amigo Esa beca que le dio dice que por casualidad le había llegado Cuando yo tuve que pegarme ese teléfono a pedir que me mandaran la información A ese muchacho lo sacamos del medio haciéndole un bien Me lo agradece el padre, la madre, la hermanita y él mismo también Y ahorcó la cochina en el dominó Ahora sí, tengo el camino libre para decirle a mi Anita Que estoy dispuesto a casarme con ella Higinia Sí, señorita Higinia, usted me puede acompañar a rezar el rosario Es que nunca me ha gustado hacerlo sola Bueno, todavía tengo mucho trabajo en la cocina Pero puedo estar un rato con usted ¿Sabe que estoy preocupada? ¿No le parece raro que Águeda no ha llegado todavía a estas horas? También podría esperarla un poco más No, 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 ya a la hora del rezo se pasó, ¿no? Yo pensé que después de la muerte de don Emilio, que en paz descanse La señorita se iba a hacer más religiosa Y ha sido todo lo contrario Se la pasa todo el día metida en papeles y en cuentas de la hacienda Y nada que pisa la iglesia Bueno, Higinia Mi hermana Águeda todavía tiene muchos asuntos que resolver Desde la muerte de Emilio quedaron muchas cosas pendientes El asunto con la sobrina No diga sobrina Usted la vio Y usted sabe que sí es hija de su hermano Higinia Aunque así fuese Águeda nunca la va a reconocer como un miembro de esta familia Pues hacen mal Bueno A veces tenemos que hacer cosas malas Para conseguir un bien mayor ¿Y la conciencia, señorita Rosa? La conciencia la callamos con lágrimas Y con un dolor que no pasa nunca ¿Y Felipa? Salió para la iglesia Pero usted no debió dejarla ir Bueno, pero yo no sabía que tú le tenías prohibida la salida Y además, yo no soy el carcelero de nadie ¿Y usted por qué no dice mejor que no le interesa para nada El problema que yo estoy viviendo con mi hija? Pero mi amor, ¿cómo me puede decir eso? Después que traté de hablar con ella Ah, ¿y usted le habló de ese asunto? Del empeño de querer meterse a monja Sí, sí Lo intenté Pero no sé Yo pienso que Que es más un acto de rebeldía Un capricho Felipa a mí nunca me dijo que quería ser monja Nunca Ramón, no te preocupes Eso debe ser algo Debe ser una tontería de ella Y bueno, y mientras más atención le demos a ese asunto Más le vamos a reforzar su deseo de llevarnos al contrario ¿Ah, sí? ¿Y qué me propone? Que me quede tranquilo como si no me importara ¿Usted sabe lo que me dijo cuando le pregunté Por qué quería ser monja? Me dijo que se quería meter a monja Para no ser un obstáculo entre usted y yo Ah, claro Pero es que ahora entiendo ¿Con qué te vino con eso, no? Pero Ramón, por favor ¿Cómo lo vas a tomar en serio después de lo que te dijo? No te opongas Y ya vas a ver que ese deseo suyo loco De ir a parar a un convento Se va a desvanecer mucho más rápido de lo que tú crees Mi hija es trestaruda Es capaz de hacerlo El padre Rómulo nos encargó muy especialmente su caso No entiendo Sabemos de su deseo fervoroso de tomar los hábitos Y la congregación está muy alegre Siempre que se une una alma a nuestra cruzada Para salvar al mundo de tantas injusticias y tantos errores Nos ponemos felicísimas Pero ustedes no son monjas No Porque algunas como yo tenemos responsabilidades muy fuertes Con el mundo terrenal que nos impiden Cumplir en cuerpo y alma Este deseo tan fervoroso Pero Yo fui muy clara con el padre Rómulo Yo quiero ser monja ¡Claro! Y así lo va a ser, hija mía Nosotras Las vamos a ayudar ¿De qué manera? Bueno, antes de que usted ingrese a un convento Debe hacer una cruzada junto con nosotras De beneficencia De buenas obras Para todos los pobres de este pueblo ¡Higinia! Sí, señorita Higinia, ¿usted por fin me puso la carta en el correo? Sí, señorita Esta mañana, como cada 15 días Disculpe Es que estoy distraída y no sé dónde pongo mi atención Siga rezando Eso la tranquiliza ¿Sabe qué? A veces pienso, sí Si por cosas del destino mi hermana Águeda muriese antes que yo Yo no creo que la sobreviviría por mucho tiempo Estoy pegada a ella como el musgo a la pared Eso no está bien En cambio Yo sí creo que ella Podría continuar sin mí por mucho tiempo Bueno, inclusive a veces pienso que soy solo un estorbo en su vida Usted debió casarse E irse a vivir lejos de su hermana Pero no fue así No todavía puede pasar Yo estoy vieja, Higinia, por favor No, no Usted todavía puede formar un hogar Una familia Conozco mujeres mayores que usted Y que no se ven tan bien como usted Y además sin medios de vida Y se consiguen unos palos de hombres bien buenos que las quieren y las respetan Quizá Quizá porque esas mujeres no están amarradas a sus recuerdos como yo Los recuerdos solo sirven para arrugar a la gente Y para que algunos sentimientos se mantengan intactos como el primer día Esa es su hermana, querido Ay, por favor, Higinia Prométame que usted nunca le va a decir a mi hermana De todas estas cosas que usted y yo hablamos No se preocupe Que yo no digo todo lo que sea Prefiero que mi hija se fugue con un pata en el suelo A verla convertida en monja Si estuviera de novia con un muerto de hambre Ramón, dirías lo contrario porque te conozco Ay, pero ya Deja de pensar en eso, ¿sí? Y hablemos de ti y de mí Nosotros no tenemos problemas Tú, por supuesto que no Te paras temprano y te vas a tu trabajo Te distraes con los asuntos del banco Y con tus amistades del pueblo Pero yo, Ramón Yo lo único que hago es pasearme sin encontrar qué hacer Purita, cuando tengamos hijos Ese ocio desaparecerá ¿Y mientras no llegan, qué hago? ¿Y qué quieres hacer? Ramón, yo quiero trabajar ¿Qué? Pero bueno, ahora sí se volvieron locas las mujeres de esta casa Mi hija que quiere ser monja ¿Y tú qué quieres trabajar? ¿Pero qué tiene de malo eso, Ramón? Que no, que no Que mi mujer no trabaja Y ese punto, si no estoy dispuesto a discutirlo Ay, pero ya me tenía preocupada No tiene que asustarse cada vez que yo salga Y acostúmbrese Voy a tener muchas diligencias que hacer ¿Y dónde estaba? Negociando con la bastarda ¿La conoció? Sí Y era la misma que estaba en el sepelio de mi hermano Emilio Cosa que obviamente usted sabía Y Ginia también Y el padre Rómulo, por supuesto La única engañada fui yo Ay, yo no quería hacerlo Usted nunca quiere hacer nada Sin embargo, lo hace todo Si se fijó que tiene el mismo rostro de nuestra madre No quiero que me hable mal de eso, Rosa Por favor, Águeda Si tan solo verla la cara Uno se da cuenta que es hija de Emilio Ya mata Está bien ¡Higinia! ¡Higinia! Sí, señorita Ah, vaya donde el doctor Linares Dígale que quiero ver lo que es urgente Sí, señorita Le informo que ya resolví el problema con la bastarda La convencí para que firmara un documento En el que se compromete a no pedir Nada de los bienes de Emilio ¿Entonces usted no me va a decir Que fue lo que le dijo la señorita Osores? Ah, es que ella ahora no habla Nada Solo voy a recordarme Que yo no tengo nada que buscar junto a esa familia Yo se lo dije Usted solo me tiene a mí Que le dé comida y techo Pero yo igual me quiero ir de aquí ¿Y a dónde se va a ir, mija? ¿A dónde? Solo aquí Le vamos a dar casa Y comida Ya se lo dije No importa Ya me quiero ir con Álvaro Por fin Por fin voy a conocer el mundo Por fin voy a ser libre Es él Es él, es él, es él mío Dios mío, es Álvaro Por fin Álvaro, Álvaro 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 Y del país Se fue a estudiar al exterior No, no, eso no es verdad Álvaro Álvaro Hoy mismo salió en el autobús A la capital Y luego de la capital Se va a Europa Va a seguir estudios por allá Pues, ¿sabes qué? No, no le creo No le creo porque Álvaro No me dijo nada de eso Yo sería incapaz de mentirle, señorita Ana Eso es un invento suyo ¿Por qué me tiene que venir a decir Tantos embustes? Yo le juro que estoy diciendo la verdad No es cierto No es cierto, no es cierto Álvaro Álvaro ¿Se quiere que yo le alcance? No, déjala que llore Que llore bastante Que llore bastante hasta que se le pase Que se le pase cualquier cosa que sienta por cualquier otro Menos por mí Disculpe que lo moleste tanto, doctor No se preocupe Yo sé que si usted me manda a llamar Es por algo importante Efectivamente Hablé con la muchacha esa La que se hace pasar por hija de mi hermano Y creo que llegamos a un acuerdo Si es que usted me dice que se puede hacer Lo que le voy a plantear Está bien, dígame ¿Podría ella firmar un documento En el que renuncie a los derechos Que como heredera Le corresponden? Sí Podría ser Un documento de cesión Una especie de venta Pero Habría que pagarle algo por eso No, no, no De ninguna manera Ella lo haría como Compensación a la manutención Que le hemos brindado todos estos años Claro Bueno Sí, sí Se puede hacer Pero De todas maneras hay un problema ¿Cuál? Bueno, que esta muchacha todavía Es menor de edad Según tengo entendido Falta un año para que cumpla los 18 Eso me tiene que ver Bueno Que Se podría firmar el trámite Pero no ahora Sino hasta que sea mayor de edad Y en este momento Su firma no tiene ninguna validez legal Le traje comida Pero no me lloras pues Que me conmueva a mí también Me estaba aguantando desde la casa hasta aquí Pero es que Ya le están preguntando No, 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 no Pero yo sé que lo saben todos Si yo Ni siquiera moverme de la casa Ni preguntarle a nadie Cada vez que ponen a alguien preso Yo me entero Bueno, bueno Vamos a tratar de Encontrar algo bueno Dentro de todo lo malo Ay, Miliasar Yo no le encuentro nada bueno a esto La casa La casa está tan sola Y Yo tan triste Es bueno que Álvaro y Teresita No estén viviendo esto tan desagradable Eso sí sería vergonzoso para ellos Sí ¿Y cuándo le dicen que Que lo van a sacar de aquí? Bueno Todavía no me dicen nada Habrá que seguir esperando ¿Dónde va usted con eso? Voy a traerla No vaya a ser que se escape ¿Y por qué Anita tendría que escaparse? Porque esa muchacha está muy realinga Después que usted Se la llevó aquella noche Ah, entonces ¿Usted cree que Hay alguna culpa Que yo deba reparar? ¿Es eso? Yo no he dicho nada de eso Pero lo piensa Dígame Ella podría Firmar ahora Y detener la repartición De la herencia Hasta dentro de un año ¿Eso se puede hacer? Ella tendría que volver a firmar Dentro de un año Es que sé yo Dónde va a andar Esa muchacha Dentro de un año Doctor Mire Señorita Agueda Ella podría Tener un representante legal Y lo más lógico Es que fuera usted O su hermana Pero ella no podría Hacerles una sucesión A ustedes mismas Sería considerado Como algo Un poco turbio Y a la larga Y con el tiempo Ella podría protestar Y hasta demandarlas Usted me está poniendo Contra la pared Doctor A mí lo que se me ocurre Es un marido Un esposo ¿Para ella? Sí, sí Por supuesto Si ella se casara Su esposo Podría tomar cartas En el asunto Y hasta Podría firmar por ella ¿Cómo es eso? Bueno, mire Le explico Si la señorita Ana Se casara Con un hombre mayor de edad Su esposo Podría Encargarse De sus negocios Como una especie De tutor Y así podría Firmar el trámite Sin esperar La mayoría de edad ¿Casarla? Entonces El asunto Es Casarla ¿Pero por qué? Álvaro Álvaro Usted no me puede Haber hecho esto Usted Usted no se da cuenta Que yo Yo no tengo a nadie En esta vida Usted Usted me prometió Usted Usted me juró ¿Y ahora qué voy a hacer? Álvaro 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 Mira... Es Ana. Señor, permiso. Señor, detenga el autobús, por favor. Necesito bajarme, por favor. ¡Álvaro! ¡Ana, aparezca, por favor! ¡Ana! Ana. ¿Está o no está? ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Ana! ¡Ana! Dios mío, yo me estoy volviendo loco. ¡Álvaro! 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 ¡Álvaro, venga, que ya nos vamos! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Álvaro, déjame decirme que se iba! No quiere mentir a quien me quería. Así no. Así es muy duro. Así no quiero seguir viviendo. Sin la ilusión de su amor, yo no quiero seguir viviendo. ¡Álvaro! 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 Cuando sientes que la vida ya no escribe, que no hay sitio para creer, que perdiste el equipaje y lo cuidaste, ¿para qué? ¿Para qué llorar los dados de la suerte? Y ahogarse con cuidado, para ver si la marea se detiene y luego crecer. Te amaré con cuidado, para que no me arrepiento y luego entierres mi legado. Te amaré con cuidado, por si escuchas otras voces y te alejas de mi lado. Te amaré con cuidado, te amaré muy despacio. ¿Para qué? ¿Para qué? Te amaré con cuidado, para que no me arrepiento. Te amaré con cuidado, para que no me arrepiento y luego creer, que me arrepiento y luego creer, que te amaré con cuidado. Gracias.